Hola mi amigos, ¿cómo les va? Es un placer estar aquí de nueva cuenta con todos ustedes. Y bueno, ya entrando en materia, justo hace poco hubo una presentación de Super Nintendo World y lo increíble que será poder experimentar en la vida real algo de ese maravilloso universo. Así que el día de hoy en Choose Your Character hablaremos del genio creador de todo ese fantástico mundo, Shigeru Miyamoto, el padre de Mario. Choose Your Character Shigeru Miyamoto nació el 16 de noviembre de 1952, es decir, hoy tiene 68 años. Estudió diseño industrial en la universidad y su papá era amigo de Hiroshi Yamauchi, el en ese entonces presidente de Nintendo. Así que así fue como lo conoció y le dieron trabajo. Pero lo primero que hizo ahí no tuvo nada que ver con desarrollar videojuegos, lo que hacía era pintar los paneles de los costados de las máquinas de arcade. Ya después escaló y comenzó a participar en desarrollo de videojuegos. La primera participación de Miyamoto como director de un videojuego fue para tratar de reutilizar un juego de arcade que fue un fracaso. Así es, en 1981 Nintendo perdió muchísimo dinero al vender en América muy pocas maquinitas de un videojuego llamado Radar Scope. Así que se le encargó a Miyamoto idear un nuevo videojuego en el que se pudieran usar sus mismos gabinetes y así no perder tanto dinero. El juego que Miyamoto creó fue uno donde había un triángulo amoroso entre una chica, un gorila y un carpintero. ¿Les suena? Así es. Ese fue el primer Donkey Kong que existió, el cual fue lanzado en 1981 y fue todo un éxito. En el primer Donkey Kong, el protagonista era Jumpman, un carpintero. Poco después, ese personaje fue retomado para un nuevo videojuego. Su nombre cambió a Mario, su profesión a plomero y se le dio un hermano menor llamado Luigi. Y así fue como nació el primer Mario Bros. Un videojuego de arcade lanzado el 14 de julio de 1983. Miyamoto es el creador de muchas de las franquicias más icónicas y queridas de Nintendo, entre las cuales están Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Star Fox, Pikmin, F-Zero y Nintendogs. También fue el encargado de dirigir el diseño de la generación de las consolas Touch de Nintendo, entre las cuales están el Nintendo DS, el 3DS y el Wii. Para sus creaciones, Miyamoto muchas veces toma inspiración de la vida cotidiana. Por ejemplo, dice que para el personaje de Chain Chong, esta bola mordelón encadenada que apareció por primera vez en el Super Mario 3, se inspiró en un recuerdo que tenía de infancia, cuando el bulldog de un vecino se lanzaba a ladrarle, pero nunca lo alcanzaba por estar encadenado. Otra de las anécdotas que cuenta es que de pequeño le gustaba salir a explorar alrededor de su hogar, donde había bosques, cuevas y lagos. En una ocasión se encontró con una cueva a la cual le tomó vías a atreverse a entrar. Y dice que años más tarde, ese sentimiento de aventura fue lo que le inspiró a crear The Legend of Zelda. Que por cierto, para este juego también le fueron inspiración las películas de Peter Pan de Disney e Indiana Jones. Para Miyamoto es difícil elegir quién es su personaje favorito de Nintendo, pero dice que algunos de sus preferidos serían Mario, Peach, Luigi, Bowser, Zelda, Toad, Link y Donkey Kong. Sus juegos favoritos de NES son Baseball, Golf y Mario Bros. Y alguna vez, hace varios años ya, Miyamoto declaró que uno de sus juegos favoritos que no es de Nintendo es Angry Birds. ¿Quién sabe si sigue siendo así? Uno de los deseos más grandes de Miyamoto es que la popularidad de Mario iguale a la de Mickey Mouse. Comenta que le encantaría que Mario fuera considerado una influencia positiva a nivel mundial, pero que aún cree que falta bastante camino por recorrer, porque existen muchos padres que quieren evitar que sus hijos jueguen videojuegos. Pero estos mismos padres sí les permiten ver películas de Disney. Así que para Miyamoto es muy importante que los padres se sientan tranquilos de que sus hijos jueguen videojuegos de Nintendo. Actualmente Miyamoto sigue trabajando para Nintendo y se encuentra principalmente enfocado en el desarrollo del Super Nintendo World de los Universal Studios de Japón. Así que por lo visto, afortunadamente nos queda mucho de su genialidad para rato y por lo pronto hay que darle el gran reconocimiento que se merece, ya que sin sus creaciones y gran influencia, el mundo de los videojuegos no sería lo que es el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta cápsula de Chujur Carácter. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, me encuentran en todas como Van de Gusmeao. Fue un placer estar aquí con ustedes y nos vemos pronto.